No soy tu, yo somos uno, lo hacemos en ayuno Tú eres mi loca y antibandita, yo me vacuno No soy tu, yo somos uno, lo hacemos en ayuno Tú eres mi loca y antibandita, yo me vacuno Ella y yo, somos al uno pa'l otro aunque no lo decimos Somos ese pueblo tan rico que lo repetimos Hay fotitos que nunca subimos Cuando te quito la ropa, cuando te pones los mosquinos Ay, tú tienes lo que me gusta, no me, me gusta Sabes que estoy loco y darte, tú siempre quieres y me buscas Tú tienes lo que me gusta, mami, me gusta La noche está pa' saborearte, tú eres mi kiwi, mi fruta Me hablaron de ti y me dio curiosidad por conocerte Dije, diablo, eres pa' mí y ahora todos los días voy a recogerte Es que tu misterio me mata, me vuelve loco Yo te pongo en tu paso favorita y te lo coloco Cuando tú te montas arriba de la infiniti, esto es infiniti Como Newy Trinity Lo hacemos al frente de tu vanity, bien, bien expliciti A todos me dices que sí Ella es mi científica, conmigo experimenta Como Matrix se mueve en cámara lenta Tiene un fetiche con la lengua y con la menta Y lo que hace conmigo, ella no lo comenta No soy tuyo, somos uno Lo hacemos en ayuno Tú eres mi loca y anti-bandida, yo me vacuno Y me gusta, mami, me gusta Sabes que estoy loco y darte, tú siempre quieres y me buscas Tú tienes lo que me gusta, mami, me gusta La noche está pa' saborearte Tú eres mi kiwi, mi fruta, yeah Yo no me enamoro y de ti me enamoré, tú me conoces Contigo fue difícil evitar el roce En la cama ella quiere que le pose Y que la lleve al cielo con los dioses Yo sé que a veces se pone hippie, hippie En la cama fuma creep, creepie Una vuelta por la city Pa' que moverle a tu ese culo que está grande como Nicki Minaj, la conocí en el Miami Beach Lo hicimos en el carrano y rompimos el dash Y ese culo más lo comí sin saltar el cash Y ella me dice, pape, dame, dame Esta noche yo quiero que tú mames Deja entre los poderes, jame, jame En su cama no hay quien gane No, no soy tuyo, somos uno Lo hacemos en ayuno Tú eres mi loca y anti-bandida, yo me vacuno No, no soy tuyo, somos uno Lo hacemos en ayuno Tú eres mi loca y anti-bandida, yo me vacuno Y me gusta, mame, me gusta Sabe que estoy loco y darte, tú siempre quieres y me buscas Tú tienes lo que me gusta, mame, me gusta La noche está pa' saborearte, tú eres mi kiwi, mi fruta Carbon Fiber Music Pa' ser el charawi Vos se llama P, eh Vos se llama P, yo Mili Mele, mele Yo K-Fuck El menarro Shadow Towers Todo Tony, baby Todo Tony, baby No, no Maybe Esa es una cinta grande Todo Tony, baby Él, mele Lo rembio Logomento Lo rembio Lo rembio Ho, en pasarme Lo rembio Lo rembio Lo rembio Lo rembio Gracias.